Ya finalizado este fin de semana, Carabineros ya tiene cifras parciales de lo que ha sido estos días. Nosotros tenemos un plan que se llama Ruta Segura, eso es una instrucción a nivel nacional que sea, donde se realiza un servicio especial de controles vehiculares principalmente y control de identidad para la gente que transita cuando tiene esta franquicia. En este sentido los servicios comienzan el día viernes, para sábado, domingo y hoy día lunes también se mantienen hasta las 18 horas y el recuento hasta el momento hemos tenido 6 detenidos por conducir en esta hora ya. Cuatro detenidos por orden de presión vigente, que eran requeridos por la justicia. Un detenido por infracción ley 20.000, que es microtráfico de drogas. Detenidos por amenaza simple 2. Un detenido por hurto de supermercado, una mujer en el supermercado líder, esto fue el día viernes. Un detenido por oponerse a la acción de Carabineros. El sistema frontal que tocó a Punta Arenas ayudó a disminuir los incidentes durante este festivo. En el marco de estos mismos controles vehiculares, infracción al tránsito 16, por velocidad exclusivamente 19 y controles vehiculares aproximadamente 442. Y así también controles de identidad en una cantidad de 276 que hemos tenido durante este fin de semana. Si bien es cierto ha sido de harta labor, las condiciones climáticas han permitido también que haya sido más paulatino. Ha habido poca gente también por las condiciones climáticas que hemos tenido. A pesar de que hubo menor actividad debido al mal tiempo, esto puede producir que aumenten los casos de violencia intrafamiliar, a lo cual fueron notificados solo dos casos denunciados durante este fin de semana.